Continuamos con los Listeners, así que escribimos Protected Listeners Aquí vamos a escuchar solamente dos eventos El primer evento que vamos a escuchar va a ser el de DeleteRow Y ese DeleteRow vamos a mandar a llamar el método que se llama Destroy El segundo evento que vamos a escuchar va a ser el de ResetUI Y vamos a mandar a llamar el método de ResetUI Muy bien, vamos a comenzar entonces a trabajar ahora nuestro método de Store Para poder almacenar usuarios en la base de datos Entonces escribimos Fun, el método le vamos a llamar Store en mayúscula Y no recibe nada entre paréntesis Dentro de las llaves lo que vamos a hacer es definir nuestras reglas que serían Rules Y los vamos a definir de la siguiente manera En el caso del Name lo vamos a definir como un campo requerido Require Le vamos a decir que mínimo debe de ser de tres caracteres Vamos a validar también el Email El Email también va a ser un campo requerido Además va a ser un campo Unique Que vamos a validar que sea Unique en la tabla Users Y además de eso vamos a especificar que esta columna es un Email Así que se va a validar el formato del correo Además vamos a decir que el Status Va a ser un campo Require También va a ser un campo requerido Además de eso vamos a decir que seleccione el usuario una opción diferente a Elegir Para eso utilizamos el Not-In Y ponemos dos puntos Así que sería Elegir Vamos a validar también el perfil El Profile El Profile va a ser un campo también requerido Además de requerido Vamos a validarlo también que sea Not-Elegir Y finalmente vamos a validar el Password El Password es un campo también requerido Además de requerido le vamos a decir que mínimo tenga tres caracteres Muy bien, estas son nuestras reglas de validación Lo que vamos a hacer enseguida ahora es construir los mensajes Que se van a mostrar al usuario Cuando suceda cualquiera de estas validaciones Entonces vamos a escribir Messages Y vamos a comenzar con el Name Punto Require Cuando se haya cumplido esta regla de validación Vamos a mostrar al usuario un mensaje que diga Ingresa el nombre Vamos ahora al Name.Min Que es la segunda validación que tenemos acá Cuando se cumple esta regla de validación Lo que vamos a mostrar al usuario va a ser El nombre Del usuario Debe tener Al menos tres caracteres Muy bien Seguimos ahora con el Name.Require El mensaje que le vamos a mostrar al usuario Va a ser Ingresa Un correo Válido Lo siguiente que vamos a hacer es Validar el Email.Email Acá vamos a mostrar un mensaje Igual Ingresa Un correo Válido Muy bien Por ejemplo acá para que no se confunda el usuario Puede ser que ingresa el correo En lugar de dejarle valido Simplemente dejarle ingresa El correo Vamos a validar ahora la parte de que el correo sea único Así que sería Email.Unique Y cuando se cumpla esta regla de validación Le vamos a mostrar al usuario lo siguiente El Email Ya existe en sistema Ups se recorrió esto Voy a regresar un poco más Coma Voy a hacer un espacio de trabajo hacia abajo Seguimos Ahora vamos a validar el Status El Status En Require Vamos a mostrarle al usuario el mensaje de Seleccione el Status para el usuario Seguimos ahora con la validación del Profile Profile.Require Cuando sea esta validación se haya cumplido Vamos a ponerle acá Selecciona el Perfil Role del usuario Seguimos Ahora vamos a validar la parte del Password Entonces Password Require Y aquí le vamos a poner Ingresa El Password Muy bien Seguimos Vamos a validar la parte del Password Min Cuando sucede eso Le vamos a mostrar al usuario El Password Debe tener Al menos Tres caracteres Muy bien Seguimos validando Ahora vamos a validar la parte del Profile NotIn Profile NotIn Profile.NotIn Y aquí sería Selecciona Un perfil Distinto a elegir Bien Voy a cortar Esa línea de código Lo voy a poner de abajo Del perfil Require Para que esté ordenado Bien Que más sigue Vamos ahora a validar la parte del Status NotIn Así que el Status NotIn Lo tenemos acá Voy a pegarlo también ahí Y lo que le voy a cambiar acá Va a ser el Status Y aquí le vamos a poner Simplemente Selecciona El Status Muy bien Entonces ya tenemos hasta aquí Las reglas de validación Voy a quitar estos espacios Que quedaron ahí No son necesarios Quitamos la última coma también Muy bien Entonces Después de eso Vamos a hacer un Dis Flecha Validate Y ese Validate Nos está solicitando Las reglas Y además Los mensajes Mensajes Muy bien Una vez que se cumplen Las reglas de validación Entonces vamos a Bajar Y vamos a Crear nuestro usuario Así que hacemos un espacio Vamos a guardar En la variable User Va a ser igual a User Cuatro puntos Create Ponemos el punto y coma Y acá le vamos a Pasar los valores Vamos a comenzar Con el Name El Name lo traemos En la propiedad pública Que se llama Name Seguimos con el Email Y el Email lo traemos También en nuestra propiedad pública Flecha Email Seguimos con el teléfono This Phone Muy bien Seguimos con el Status Seguimos ahora con el Profile Y finalmente el Password Pero en el caso del Password Lo vamos a encriptar Así que sería Bcrypt Y ese Bcrypt Le vamos a pasar Nuestro Password Excelente Hasta aquí ya estamos Creando nuestro usuario Entonces vamos a Bajar un poco Y vamos a Validar la parte Del avatar Lo que vamos a hacer Acá es lo siguiente Vamos a validar Si nuestra propiedad Pública Image Tiene un archivo Asociado Así que sería Flecha Image En caso de que lo tenga Vamos a guardar Así que vamos a definir En Custom FileName Que va a ser igual a UniqueID Espacio Punto Y le vamos a concatenar Un guión bajo Punto Y además de eso Le vamos a concatenar La extensión Entonces sería This Image Y vamos a obtener La extensión Ok Hacemos un Enter Y ahora vamos a hacer Un this Image Y vamos a guardar La imagen que tenemos En nuestra propiedad Pública Para eso Vamos a acceder Al método Que se llama StoreAs Y dentro de los paréntesis Le vamos a poner La ruta Donde vamos a almacenar Que sería Public Diagonal Users Vamos a ponerle Coma Y aquí le posamos El archivo Que es el Custom FileName Muy bien Hasta aquí guardamos El archivo físicamente En nuestro Sistema Ahora lo que vamos a hacer Es guardar la imagen En la base de datos Entonces sería User Flecha Image Y le vamos a asignar El valor de Custom FileName Muy bien Ya que le asignamos Al usuario Su imagen Vamos entonces A Llamar El método Save Se da Save Hasta ahí Excelente Eso en el caso De que la imagen Sea válida Bajamos Y hacemos Un this Flecha Reset UI Y vamos a emitir Un evento Entonces El evento Que vamos a emitir Va a ser para Notificar al usuario De que se creó El usuario De manera satisfactoria El nombre sería User Added Y el mensaje Que le vamos a poner Va a ser Usuario Registrado Muy bien De esta manera Estamos terminando El método De store Vamos a bajar Y vamos a hacer El método De update Entonces acá Vamos a escribir Nuestro método De update Este método De update Entre paréntesis No recibe nada Y vamos a trabajar Aquí dentro De las llaves Va a ser Más espacio De trabajo Lo primero Que vamos a hacer Va a ser Crear nuestras Reglas de evaluación Igual que en este Método anterior Lo voy a reutilizar Para avanzar Más rápido En el video Y vamos a comenzar A modificar Lo primero Que vamos a modificar Va a ser La línea Del email Así que Lo voy a copiar Lo voy a cortar Y lo voy a poner En primera fila Lo que vamos a hacer En el caso Del email Es que valide Que no exista Pero que filtre El ID Del usuario Que se está Editando Actualmente Entonces Además de lo que Tenemos acá Lo que hay que Especificarle Voy a cortarle La parte de email Lo voy a poner Después del require Pongo un pipe Y aquí Donde tenemos El unique Dos puntos User Vamos a especificarle El email Y además Y además De eso Voy a poner Coma Y acá Le voy a pasar El Dis Flecha Selected ID Eso para que es Aquí le voy a poner Comida doble Para que se aprecie Un poco mejor Esto es para que valide Que no exista Ya el correo En otro registro Pero que Filtre El que estamos Editando Los mensajes Serían exactamente Los mismos Y la validación Es la misma Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es actualizar Nuestro usuario Así que para hacer eso Vamos a hacer aquí Un user Es igual A user Cuatro puntos Find Y le vamos a pasar El Dis Selected ID Bien Entonces En este user Ya tenemos La instancia Del usuario Que estamos editando Ahora lo que vamos a hacer Es actualizar La información Así que para Actualizarla Hacemos un User Flecha Y vamos a utilizar El método De update Y le vamos a pasar La información La información Va a ser exactamente La misma Que en el método De create Así que la voy a Reutilizar Y la voy a pegar Aquí dentro Ordeno un poquito El código Y ya lo tenemos Muy bien Entonces Que más sigue Sigue exactamente La parte Igual Que es la validación De la imagen Me la voy a llevar Del método Store Validamos la imagen Y la insertamos En este caso Lo vamos a actualizar Ordeno el código Y hacemos exactamente La misma validación Solo que acá Vamos a hacer Un pequeño cambio Acá estamos Guardando la imagen Y estamos emitiendo Un user added Acá va a ser User updated Usuario actualizado Guardamos Guardamos Pero acá Después de guardar La imagen Vamos a hacer Una validación Para poder Eliminar El registro anterior Entonces Para poder eliminar El registro anterior Necesitamos guardar De manera temporal La imagen Que tiene previamente A esta actualización Del usuario Entonces para poderlo guardar Lo vamos a hacer Debajo de aquí Vamos a poner Una imagen Que se llama Image Temp Este image Temp Va a ser igual A lo que tenemos En user Flecha Image Bien Aquí guardamos La imagen Temporal Y aquí vamos a Actualizar La imagen Entonces ahora sí Ya la traemos En esta variable Hay que eliminarla Entonces vamos a Olidar Si Image Temp Si es que Es diferente De null Entonces La vamos a Eliminar Pero para poder Eliminar Lo primero que vamos a hacer Es Validar Si existe Así que Lo hacemos a través De la función FileExist Al cual nos está solicitando Una ruta Con el nombre Del archivo Lo tenemos en Storage Diagonal Users Diagonal Y fuera Le vamos a Concatenar El image Temp Abrimos las llaves Y en caso De que exista Entonces Mandamos llamar El método Que se llama Unlink El cual nos está Solicitando la ruta Exactamente Como la tenemos En la parte de arriba Así que La voy a copiar Y se la voy a poner Dentro de los paréntesis De esta manera Ya estamos Eliminando La imagen Anterior Que tenía Ese usuario Para que No exista Archivos De más En la base De datos Bien Una vez que Eliminamos Nuestra imagen Vamos a bajar Y hacemos El limit Hasta aquí Ya terminamos Nuestro método De update Para los usuarios Que más nos falta Nos falta La parte del destroy Entonces voy a quitar Este espacio De más Y vamos a crear Aquí nuestro destroy Escribimos fun Le vamos a llamar destroy Dentro de las paréntesis Aquí vamos a Definir un user Va a ser una instancia De user Entonces nos vamos a La parte del cuerpo De este método De destroy Lo que vamos a hacer Es validar Si user Entonces abrimos Las llaves En caso de que tengamos Un usuario válido Lo que vamos a hacer Es validar Si tiene ventas Asociadas Antes de eliminarlo Hay que validar Si tiene ventas Asociadas Para eso En una variable local Vamos a sacar Todas las ventas De este usuario Escribimos Sale Cuatro puntos Where Y entre paréntesis Vamos a poner User ID Y le vamos a pasar El usuario ID Que sería User Flecha ID Al final Vamos a poner Flecha Y hacemos un Count En el caso De que esta consulta Saque registros Vamos a validar Entonces Si sales Pero sería Si sales Si sales Mayor a cero Porque estamos Haciendo un Count Entonces vamos a Emitir un mensaje Al usuario Que sería This Flecha Emit Y vamos a Mostrarle El siguiente evento Que será User With Sales Si ustedes Recuerdan En la parte Del componente En la parte frontal Me voy a regresar Me voy a ir a Lightwire Users Aquí tenemos En donde escuchamos Los eventos Aquí tenemos Users With Sales Es exactamente Esto de acá Lo que estamos Construyendo aquí De hecho lo voy a pegar Vamos a poner coma Y un mensaje Que diga No es posible Eliminar El usuario Porque tiene Ventas Registradas Ponemos Punto Y coma Entonces si el usuario Tiene ventas No lo podemos Eliminar Porque Quedará inconsistente La información En la base De datos Si nos vamos A la parte De el else Entonces vamos A hacer un user Flecha Delete Eliminamos El usuario De la base De datos Y mandamos Llamar El método De reset UI Y además De eso Vamos a emitir Un evento Al usuario En la parte Frontal Que sería User Deleted Y el mensaje Simplemente Sería Usuario Eliminado Muy bien Hasta aquí Ya tenemos Nuestro método De destroy Y ya terminamos La programación Del componente De usuarios En el siguiente Video Lo que vamos A hacer Va a ser Probar El funcionamiento General De todo El componente Y corregir Los posibles Detalles Que salgan